...de 3.000 servidores públicos que se acogieron al retiro voluntario entre el 23 de mayo de 2017 y septiembre de 2018 recibirán el incentivo jubilar. Este beneficio fue eliminado un día antes de la posesión del gobierno de Lenín Moreno y ocasionó protestas en todo el país. El ministro de Trabajo entregó al presidente de la Asamblea el documento que viabilizará la entrega del incentivo jubilar para 3.500 servidores públicos con nombramiento que se acogieron al retiro voluntario beneficio que se creó en la administración de Rafael Correa. Vamos a seguir vigilantes que se cumplan esos acuerdos, que se cumple el compromiso de pago. Es para aquellos funcionarios que se retiraron entre el 23 de mayo de 2017 al 31 de agosto de 2018 quienes deberán completar los requisitos para presentar sus carpetas. Se pagarán 180 millones de dólares. ¿Pero de dónde provienen los recursos? Se financiará con el presupuesto asignado a cada institución por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Este incentivo es adicional a la jubilación de los servidores, que en su mayoría son maestros. Hemos suspendido la huelga de hambre para que por si acaso a alguno se le olvide, la vamos a retomar. El ministro de Trabajo se refirió además al pago de los jubilados entre los años 2010 y 2017. Ya se han pagado a 13 mil y un poco más de jubilados, se están pagando más de 740 millones. Durante este año ya el ministro de Economía se comprometió a continuar con los aportes. El evento se desarrolló en medio de desacuerdos y acusaciones entre los jubilados. Por eso hemos pedido al señor ministro de Finanzas que se abra una cuenta única que diga emergencia vida de los jubilados. ¡Qué barbaridad, señor Llanes! Usted ya cobró 49 mil dólares. Compañera Cecilia Paredes ya cobró 53 y se hacen las víctimas. Con una reforma al acuerdo ministerial se deroga el acuerdo 094 que eliminaba este rubro y que fue firmado un día antes de la posición del presidente Lenín Moreno. Valeria Villarroel, Medios Públicos.